El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolínea lo tiene, nueva imagen, mayor poder. Hoy mi gente se tenía que ganar sí o sí, no había otra, hoy era obligatorio salir a dejar alma, vida y corazón para conseguir esos tres puntos. Al frente teníamos un fuerte rival como el Nacional, pero es que no había otra, hoy teníamos que ganar en tu casa con tu gente, que por cierto la hinchada de Barcelona hoy respondió de muy buena forma, se nota que hay grandes expectativas en este equipo de cara al cierre de esta etapa. Y Barcelona también respondió, porque si bien es cierto el marcador dice 3 para Barcelona, 2 para el Nacional, pero es un marcador engañoso yo lo consideraría de esta forma, porque Barcelona fue superior al Nacional en todo el partido, no lo sufrimos mucho, el Nacional tuvo dos ocasiones, las dos las mandó a guardar y eso se nota que es un equipo fuerte, es un equipo trabajado, pero Barcelona siempre fue superior al Nacional, siempre fue más, siempre se acercó con más peligro, se mostró un buen juego, ¿por qué? Porque contra Libertad jugamos muy mal, contra Orense jugamos muy mal y ganamos. Hoy ganamos nuevamente, pero jugando bien, eso me deja una gran tranquilidad, realmente hoy ver a Barcelona jugando de esa forma me alegró muchísimo. Y el resultado mentiroso, porque parece que fue muy apretado cuando no fue así, ni en los últimos minutos, que aunque yo creía que el Nacional nos iba a arrinconar, no, Barcelona inteligente, jugó teniendo el balón, alejándolo del área de Javier Burray, me pareció que fue un partido más que inteligente y muy bueno. Adicional a eso, en el primer gol, Janer Corozo se baila a la defensa del Nacional, en el segundo gol el arquero sale a cazar mariposas, muy vivo Fidruszewski, en el tercer gol como la pica a Donis Preciado, ¿no? Lo baila también al arquero. Por eso yo creo que fue una superioridad muy grande de Barcelona hoy en este compromiso. Hoy se vio otro Barcelona, otra cara, con grandes niveles, otra vez de a Donis Preciado. Muy bien, Polaco Fidruszewski, que ya se convierte en el máximo goleador de Barcelona esta temporada. Necesitábamos un goleador, parece que lo estamos encontrando en Polaco Fidruszewski. Ya lleva 11 goles, superando al Kitu Díaz, que tenía 10, y también gran partido del señor Kitu Díaz, que ya se ganó la titularidad otra vez en Barcelona. El trabajo de Mario Pineda también hay que destacar. En sí, Barcelona hizo un muy buen partido, tuvo algunos errores que nos costaron caro, como por ejemplo, hoy no me gustó el partido de Jesús Trindade, pero eso no quiere decir que no, que lo banquen, que es malo. No, Jesús Trindade es un tremendo crack, es uno de los mejores refuerzos que ha llegado a esta temporada. Somos humanos, podemos equivocarnos. Hoy no tuvo un buen día, pero no pasa nada. En el clásico será figura, no me cabe ni la menor duda. Jesús Trindade es un crack, pero hay que decirlo, hoy no tuvo un buen partido. Pero por lo demás, Barcelona, bien, sobre todo de mitad de cancha para adelante, muchas asociaciones, ese juego por las bandas es muy peligroso. Y así llegamos e hicimos daño a un muy buen equipo. Bueno, vamos con los análisis de los goles. Barcelona atacaba, atacaba, atacaba. Cuando al minuto 35 aparece el polaco Fidriuszewski. Gran jugada de Janer Corozo. Y luego el polaco se manda un golazo. No se esperaba, creo que el arquero del Nacho. Nadie se lo esperaba, sinceramente. Un gol de goleador y ya ponía la primera. Luego nos empataban el partido al minuto 38. Ahí mismito, o sea, la alegría del pobre dura poco. Acabando de celebrar, pum, nos empata el Nacional con un golazo del señor Ordóñez. Así se acababa el primer tiempo. Arrancamos el segundo tiempo. Barcelona seguía siendo superior. Corner, Quito Díaz, centro y gol. A cazar mariposas el portero del Nacional. Anticipa bien polaco. Otro gol de goleador. Y ponía ya la segunda a su cuenta y la segunda para Barcelona. Seguíamos atacando. Barcelona seguía siendo superior. Ingresó Titi Ortiz. Gran jugada de polaco, de Quito Díaz. Y Titi Ortiz es derribado en el área. Penal que se revisa. No entiendo por qué se revisa. El VAR en Ecuador es muy malo. Cuando era un claro penal, solo tenía que ratificarlo. No que llamarlo a revisar. Penal para Barcelona. Va al cobro a Donis Preciado. Yo pensé que iba a ser el Quito Díaz. Y bueno, a Donis. Crack. Como la pica. Qué personalidad. Como siempre decimos, un crack, un genio. Mi hermanito, amigo de la casa. A Donis Preciado. Qué alegría el nivel que están mostrando. Y nada, al minuto 77 Barcelona se ponía 3 a 1. Pero si no es sufriendo, no es Barcelona. Y al minuto 82, chalá. Después de un tiro libre, mala toma de marcas. Y gol del Nacional. Nos equivocamos en el primer gol del Nacional. Nos equivocamos en el segundo gol del Nacional. Eso hay que corregir. Pero de ahí Barcelona mostró un gran juego. Hoy me queda muy tranquilo la forma en que jugó Barcelona. Por lo demás, siempre fuimos superiores. Muy contento. Muy alegre. ¡Vamos, Barcelona! Que hay que seguir peleando. Recuperamos el liderato. Pero ojo al partido de miércoles. ¡Adiós!